Los hechos que han ocurrido en la región y que han sido noticia, el canal comunitario TV San Jorge los convierte en crónica de investigación, la profundización del acontecer diario en las diferentes localidades del Catatumbo, complementando la información que se tiene en el informativo. Y precisamente con esos hechos que han marcado de alguna manera negativa a la comunidad y a los municipios de la región del Catatumbo, es por eso que hemos tomado esas situaciones difíciles, los asesinatos, los homicidios, los hechos violentos, con el fin no solamente de hacer una denuncia pública por lo que está sucediendo en la región, sino también por hacer algo de memoria para que esto quede en la historia, que es una situación coyuntural aquí en la región y lo queremos evidenciar a través de estas historias que queremos contar a través de las crónicas. Con el trabajo investigativo permite que las autoridades tomen cartas en el asunto que se vive en la región con las muertes selectivas, casos de homicidios y enfrentamientos, haciendo un recuento pormenorizado por mes y mes de los hechos que han sido noticia. Y a través de estas historias, pues entonces también generar una reacción, una política pública de seguridad para los diferentes municipios. Eso también nos compete como medio de comunicación, alertar a las autoridades de lo que está sucediendo y lo queremos hacer pues a manera de estas historias periodísticas. Hemos conocido los casos registrados en el municipio de Ábrego y Convención. En los próximos días llegará la crónica de los hechos que han enmarcado en la ciudad de Ocaña para profundizar la realidad que se vive en las comunidades.